DJ Skor Mix Soy un canto negro de la madrugada DJ Skor Mix Soy un canto negro de la madrugada Soy un canto negro, mi amor, de la madrugada DJ Skor Mix DJ Skor Mix Soy un canto negro de la madrugada DJ Skor Mix DJ Skor Mix La rosa blanca tiene sus hojas y sus espinas Me hacen valer, así es lo mismo, hay guanchorinas Tus acciones me hacen llorar Tus acciones me hacen llorar Ayer te he visto como una rosa por tu hermosura Me enamoré, ahora te veo como un niño y otro Por la lisura te dejaré, por la lisura te dejaré Ayer te dejaré, por la lisura te dejaré, por la lisura te dejaré, pero ahora eres una flor de sojada Con zapatero quieres casarte, con zapatero no puede ser El zapatero sabe tener, el zapatero sabe tener El zapatero sabe tener, a pura tachuelas es su mujer A puro tachuelas es su mujer Con chofer quieres casarte, con chofer no puede ser El chofer sabe tener, a pura tachuelas es su mujer Segunda y tercera es su mujer Con boxeador quieres casarte, con boxeador no puede ser El boxeador sabe tener, ojito verde a su mujer Ojito verde a su mujer Con policía quieres casarte, con policía no puede ser Policía sabe tener, palo y palo a su mujer Palo y palo a su mujer Y ahora, hombres y mujeres, vamos a zapatear Con la alegría de siempre, la muñecita ¡Ay! Pisao, pisao, te llaman pisao Pisao, pisao, te tengo pisao De casa hoy no vas a salir, porque en la ropa vas a lavar Pisao, pisao, te llaman pisao Pisao, pisao, te tengo pisao De casa hoy no vas a salir, porque en los niños vas a cuidar ¿Perdón? Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes, yo mando aquí y todos siempre te llamarán Pisao, pisao, siempre te dirán ¿Pisao yo? Porque esto tiene que ser así Porque ya sabes, yo mando aquí y todos siempre te llamarán Pisao, pisao, siempre te dirán ¡Ajá! ¡Es tu auténtica cervecera! Libby Padeles Para todo el Perú Así como me pedías tú, aquí estoy yo Libby, Libby, Libby Contigo o sin ti, mi mundo sigue igual No te engañes, falso amor, que por ti no sufro más Contigo o sin ti, mi mundo sigue igual No te engañes, falso amor, que por ti no sufro más Rata inmunda de dos patas, mentiroso fuiste tú Me engañaste, te burlaste, de mi pobre corazón Rata inmunda de dos patas, mentiroso fuiste tú Me engañaste, te burlaste, de mi pobre corazón Ahora que vas a decir Si eres un tramposo Mentiroso Eres un pendaitis Jaime Fonse Espinosa ¿Cómo, cómo? Dilmer Traslavimia Gente linda Gente chelera Las chelas Arriba Montellas Arriba Contigo o sin ti, mi mundo sigue igual No te engañes, falso amor, que por ti no sufro más Rata inmunda de dos patas, mentiroso fuiste tú Me engañaste, te burlaste, de mi pobre corazón Rata inmunda de dos patas, mentiroso fuiste tú Me engañaste, te burlaste, de mi pobre corazón Música 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 Ese pollito que tú me regalaste Ese pollito que tú me regalaste Tío, 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 ¿qué me dice? Tío, 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 en mi corral Ese pollito que tú me regalaste, ese pollito que tú me regalaste Pío, 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 tú te donde viste, tío, 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 aquí mi esposa Pío, 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 yoール con sube El placer y quiero dieda 예요, pío, 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 gracias te diste Oh, prometedme la felicidad Pío, 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 yoール con sube El placer y quiero ayude Pío, 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 gracias te dice Te voy pa' meterme la felicidad Este pollito que tú me regalaste Este pollito que tú me regalaste Pío, 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 piso, 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 p Te prometo que le tenés puñete Tío, 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 gracias que viste Por prometerme la felicidad Música Cuando se haga yo grande este juego Premiaré igual yo tus afectos Cantando todas las mañanitas Dándome un día de mi kikiriki Cuando se haga yo grande este juego Premiaré igual yo tus afectos Cantando todas las mañanitas Dándome un día de mi kikiriki Música Música El caballo no puede perder la flor que le dan Música Cuando el amor llega así, de esta manera Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Cuando el amor llega así, de esta manera Uno no tiene la culpa Música Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Música Música El caballo no quiere perder el tiempo Música Música Si te casas algún día Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Pero yo sé que hay de mí No te olvidarás Música Cuantas cosas han pasado Nuestra loca juventud Ya no volverá Nuestra loca juventud Ya no volverá Música Música Si hay cariño No hay distancia Ni tiempo para esperar Ya de amanecer Ni tiempo para esperar Ya de amanecer Música Si uno duerme Otro viene Amor es poder ajeno Y eso no puede ser Amor es poder ajeno Y eso no puede ser Música Y sigue dale, dale Y dale zapateando Y sigue dale, dale Y dale zapateando Y cantos, cantos, cantos Marino esperando Y cantos, cantos, cantos Marino esperando Música 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 Te coge el pillón y póselo a la burrita Póselo a la burrita, póselo a la burrita Te coge el maquete y mételo en tu vainita Mételo en tu vainita, mételo en tu vainita De que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Ahora Mario con robo electrónico! ¡Suscríbete al canal! Póselo a la burrita, póselo a la burrita Ve que va a llover, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales y aquellos habanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando caliente el sol Vivo aquí, pintando el paisaje sabanero Porque allí es donde están todos mis recuerdos Vení, corazón, vení Vení, más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes, besarme como tú sabes, besarme como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes, besarme Bésame como tú, besarme como tú Bésame como tú Bésame como tú Bésame como tú Más en el tiempo Gracias por ver el video.